Ven a conocer Layon 800 en una de las calles más lindas de Providencia. Un edificio de Simonetta Inmobiliaria que desarrolló especialmente para ti y tu familia. Ubicado entre Carlos Antunes y Eleodoro Llanes, cercano a estación Metro Los Leones. En Layon 800 tenemos tres tipos de departamentos, de dos y tres dormitorios. Desde los 83 a 147 metros cuadrados. Departamentos con cocinas integradas y tradicionales, full equipadas. ¿Qué estás esperando? Paga tu pie en cuotas. Vive donde siempre has querido. Vive en edificio Layon 800 de Simonetta Inmobiliaria.